Buenas tardes, José Ángel, y a todo el auditorio de señal informativa, pues el aumento de la tarifa a nueve pesos con cincuenta centavos entró en vigor y los líderes empresariales todavía desconocen cuántas empresas otorgarán un apoyo de diez pesos diarios a cada uno de sus trabajadores. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco, Mauro Garza, afirmó que las empresas analizan todavía las vías para entregar la ayuda que amortigüe el alza en los bolsillos de su personal. Según lo que menciona el empresario, hay muchas empresas que diariamente hablan a Coparmex para saber de qué se trata esta iniciativa y otras de entrada dicen que no están en condiciones de soportar este apoyo debido a la situación económica en la que se encuentran. Coparmex plantea a los empresarios dos alternativas para entregar este apoyo a los trabajadores, una es vía nómina y otra una tarjeta deducible de impuestos. El presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación, Juan Porras, por su parte reconoció que los sectores tradicionales están impedidos a participar en esta iniciativa. Dos de los que menciona es el sector del mueble y el sector del plástico, ambos con un inicio o un primer semestre en el año muy malo económicamente. Según Coparmex, existe un interés generalizado en el sector empresarial por cumplir este acuerdo que se hizo con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que los trabajadores puedan soportar el incremento al pasaje. El organismo estima que las primeras empresas que harán válido el apoyo lo harán en la primera quincena de agosto, pero al día de hoy no hay una sola empresa confirmada que haya asumido este compromiso. Hasta aquí mi reporte. Gina, yo me quedo todavía con las declaraciones que virtió saliendo justamente del evento en el que se dio este anuncio. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, quien pues dijo que habrían de valorar diferentes factores, pero que se estaría dando este apoyo tal vez hasta diciembre, después de que se pueda hacer una evaluación de cómo se están comportando los transportistas. Es decir, me parece que ese lanzamiento de campanas a vuelo, como se hizo, puede terminar no por lo menos con los resultados esperados, porque entonces no se ve mucho entusiasmo en los empresarios. Así es, los empresarios pues le toman la palabra al gobernador, pero de forma voluntaria. No están obligados a asumir este compromiso y por lo pronto no hay una empresa que ya haya dicho yo sí doy este apoyo. Ni las empresas de las que son dueños, quienes forman parte del Consejo de Cámaras Industriales o de la Coparmex, es decir, quienes aparecen a nivel cupular. Pues ellos tampoco lo han confirmado. Hasta el momento no. Bueno, gracias Gina. Buenas tardes. Buenas tardes. Híjole, yo insisto.